Música Hacia algunos días la aparición de un par de datos macroeconómicos mostraron al mercado que tal vez la recuperación de la economía de los Estados Unidos no era tan fuerte y esto propició un movimiento vertical y rápido en el par euro dólar un movimiento alcista vertical y rápido en el euro dólar y a continuación explicaremos esto por qué ocurrió La economía americana se viene moviendo en una tendencia claramente alcista Los principales datos macroeconómicos han mostrado desde el año 2011 una fuerte recuperación por lo tanto en términos macroeconómicos la economía americana venía siendo claramente alcista al mismo tiempo la economía de la zona euro una economía que ha sido golpeada por la crisis inmobiliaria española y por algunos países del sur de Europa y más adelante por la crisis de deuda en Grecia la economía de la zona euro viene o venía ya en una tendencia claramente bajista En Estados Unidos la economía es claramente alcista y en Europa los datos macroeconómicos mostraban una tendencia claramente bajista y el rasgo principal de una economía que es sólida, de una economía que viene en ascenso son datos de empleo alcistas es decir, la creación de empleo es muy fuerte y por lo tanto en el caso de los Estados Unidos el nivel de desempleo se encuentra cercano a niveles estructurales el nivel actual de desempleo en los Estados Unidos está ya muy cercano a los niveles previos a la quiebra de Lehman Brothers o a los niveles previos a la crisis de las hipotecas Subpran que tuvo su peor momento en el año 2008 los niveles de empleo en los Estados Unidos son crecientes pero en cambio en Europa los niveles de empleo son decrecientes ¿Eso qué quiere decir? que en Europa el desempleo el desempleo es creciente y eso se hace evidente en países como Grecia o como España de la misma manera a medida que una economía se vuelve fuerte a medida que una economía se consolida y que por lo tanto el desempleo se reduce a medida que esto ocurre los niveles de inflación o como lo llaman los economistas las presiones inflacionarias van en aumento y de la misma forma como contrapartida a medida que una economía se contrae como es el caso de la zona euro y a medida que el empleo es destruido o lo que es lo mismo a medida que el desempleo aumenta a medida que esto ocurre los niveles de inflación van en descenso y esto en los últimos meses ha sido propiciado también por una reducción en los precios del petróleo en Estados Unidos la inflación o las presiones inflacionarias van en ascenso mientras que en Europa la inflación o las presiones inflacionarias van en descenso por lo tanto ante una economía en ascenso en los Estados Unidos que propicia un aumento en el empleo disponible o lo que es lo mismo una reducción en los niveles de desempleo al tiempo que aumentan las presiones inflacionarias en la economía en los Estados Unidos la política monetaria que intenta implementar en el caso de los Estados Unidos la Reserva Federal la política monetaria empieza a ser claramente restrictiva ¿y qué es una política monetaria restrictiva? una política monetaria restrictiva se caracteriza por el aumento de los tipos de interés de referencia para la economía y también por la reducción de la oferta monetaria o de la cantidad de dinero que circula en la economía la Reserva Federal que es el banco central de los Estados Unidos utiliza todas sus herramientas de política monetaria para restringir el crédito en la economía y de esta forma reducir las presiones inflacionarias y permitir que la economía continúe creciendo o continúe consolidándose de una forma organizada intentando evitar con ello la aparición de burbujas financieras o la aparición de burbujas especulativas al mismo tiempo que la política monetaria en los Estados Unidos comienza a ser claramente restrictiva la política monetaria europea la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo comienza a ser o es ya claramente expansiva ¿qué es una política monetaria expansiva? una política monetaria expansiva se caracteriza por una reducción en este caso drástica de los tipos de interés de referencia para la economía o para la zona euro al mismo tiempo que aumenta la oferta monetaria o la cantidad de dinero circulante en la economía los bancos centrales aumentan la oferta monetaria disponible en la economía y reducen los tipos de interés en la economía con el fin de hacer llegar el crédito a la economía real aumentar los niveles de empleo o lo que es lo mismo reducir el desempleo y propiciar una consolidación macroeconómica en Estados Unidos la política monetaria es restrictiva y en Europa la política monetaria es expansiva en términos prácticos lo que propicia una política monetaria restrictiva es reducir la cantidad de dólares disponibles en la economía por lo tanto una política monetaria restrictiva propicia la revaluación en este caso del dólar frente a otras monedas de la misma forma una política monetaria expansiva en Europa en términos prácticos lo que implica es una mayor cantidad de euros disponibles en la economía por lo tanto si aumenta la cantidad de euros disponibles en la economía una política monetaria expansiva propicia la devaluación del euro una política monetaria restrictiva en los Estados Unidos propicia la revaluación es decir la valorización del dólar frente a las principales monedas y al mismo tiempo una política monetaria expansiva europea propicia la devaluación del euro frente a las principales monedas o lo que es lo mismo la pérdida de valor del euro frente a las principales monedas para cualquier persona que negocie divisas o que esté familiarizado con la cotización del dólar con la cotización del euro o con las principales cotizaciones en el mercado forex ha podido ver como durante el último año la tendencia del par euro dólar ha sido claramente bajista y esto es bastante evidente ahora que explicamos que la política monetaria en los Estados Unidos es restrictiva por lo tanto provoca la revalorización del dólar y la política monetaria europea es expansiva y provoca la devaluación del euro eso es lo que ha propiciado este claro movimiento bajista en el par euro dólar sin embargo como dijimos al principio de este tutorial algunas noticias macroeconómicas provenientes de los Estados Unidos han propiciado una recuperación del euro frente al dólar que se ha evidenciado a través de un movimiento alcista vertical y rápido ¿por qué ha ocurrido esto? observen que lo que acabamos de mencionar es que los datos macroeconómicos para la economía americana propiciaban la implementación de una política monetaria restrictiva y lo que los mercados estaban descontando es que muy pronto la reserva federal iba a empezar a aumentar los tipos de interés de referencia es decir iba a encarecer el costo del dinero y eso era lo que estaba propiciando este fuerte movimiento bajista sin embargo si los datos macroeconómicos para la economía de los Estados Unidos muestran debilidad muestran una pérdida de fortaleza para esa economía lo que los mercados comienzan a descontar es que la posibilidad de que la reserva federal de los Estados Unidos que es el banco central de los Estados Unidos los mercados comienzan a descontar y la posibilidad de que la reserva federal aumente los tipos de interés se aplaza en el tiempo porque lógicamente si la economía americana comienza a mostrar síntomas de debilidad ya sea en términos de sus principales indicadores macroeconómicos en términos de empleo en términos de desempleo o incluso en términos inflacionarios si la economía de los Estados Unidos comienza a mostrar síntomas de debilidad la reserva federal probablemente no tendrá prisa para aumentar los tipos de interés y como el aumento de los tipos de interés era lo que los mercados se estaban descontando y eso se evidenciaba en el movimiento bajista en el euro dólar si ese escenario empieza a no ser tan cercano lo que los mercados comienzan a descontar es que la política monetaria en los Estados Unidos probablemente ya no será tan restrictiva y que por el momento el relajamiento monetario o lo que es lo mismo una política monetaria expansiva en términos de tipos de interés reducidos en los Estados Unidos por el momento se mantendrá y un posible aumento de los tipos de interés por el momento se aplazará y eso es lo que ha propiciado este fuerte movimiento alcista vertical y rápido en el par euro dólar ahora entiende porque es solo una mente educada es capaz de encontrar y beneficiarse de las oportunidades usted probablemente cree que no necesita educación financiera pero si la necesita muy bien me despido recuerden suscribirse a nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado experium markets o seguirnos a través de nuestra cuenta de twitter arroba experium markets soy angelo rico director de experium muchas gracias por su atención hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.